¿Qué es el rondo de la sesión? Cierta toma de decisiones que es importante para luego aplicarla en otras posiciones, en otros juegos que tiene el entrenamiento. Entonces esto consiste en el cual hay seis jugadores en un espacio de ocho metros, en los cuales están ubicados en las esquinas estos dos jugadores. Estos dos jugadores, los dos rojos, cuando tiene evidentemente la pelota el jugador de esta esquina, pues tienen que intentar cortar el balón para provocar un cambio de jugadores que van dentro de lo que es el rondo. Evidentemente, la otra, una de las variantes es cuando hay un pase largo, aquí hay un cambio de posición. Y aquí hay un cambio de posición cuando hay un pase largo. Entonces yo hago un pase largo y tengo que cambiar con mi compañero. Entonces ya estás, bueno, acompañando ese balón largo, moviéndote, estás en una dinámica de movimiento. Y la variante es que el jugador que va a recibir ese pase largo tiene dos toques para poder jugar. Porque evidentemente a veces el pase es por encima del jugador o a media altura y, bueno, tiene cierta dificultad en el control. Para seguir viendo vídeos, es bueno visitar futboldinamico.com Gracias. Gracias.